Es inútil que quieras Comenzar otra vez Sin recorrer ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte No dejarla jamás Un libro vacío Y no voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una parte y una más Hoy me enseña la vida Que me quiera llamar Es la historia de siempre De un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin recorrer ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte No dejarla jamás Tengo un libro vacío Y no voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy comienza mi vida Hoy me enseña la vida Que me quiera llamar Es la historia de amor Es la historia de siempre De un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin recorrer ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte No dejarla jamás Me quiera llamar Empezar otra vez